Suave, dulce, de mirada clara, delicada en su trato, entregó a los demás su ternura y amor. De testrigueña, ojos negros, cejas bien delineadas, boca pequeña, de figura débil, tenía un paso firme y seguro. ¡Vamos, familia, vamos! Algo me olvido, algo me olvido. Tengo esto, esto... ¡Uy, bueno, ya está, vieja! ¡Uy, pero ya se va! ¡Uy, hija! ¿Qué pasa, ma? Hija, tengo el momento de que empieces a forjar tu futuro. Admiramos tu vocación. Gracias, madre. Hemos hecho un gran esfuerzo para que tú fueras a Villa Dolores a estudiar. Sí, padre, lo sé y estoy muy agradecida. ¡Corra, Palmiro, que se le va el tren! Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Uy, hija! 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 Hola, buen día. Bienvenidos, chicos, a nuestra nueva escuela. Soy su directora, Palmira. Buenos días, directora Palmira. Ya no van a tener que ir hasta el pueblo a estudiar. Y yo, su directora, voy a estar acá para recibirlos. Ahora les presento a la señorita Carmen. Muchas gracias. Cuando recién se inauguraba la escuela, no había una campana. Entonces utilizaban un pedazo de riel y otro de fierro. Y lo hacían sonar. Uno a las siete de la mañana para que los chicos se despertaran. Gracias. 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 Y otro a las ocho para que vayan a la escuela. Que la escuela sea un faro de luz cuyos destellos se irradien al vecindario, sembrando cultura, despertando amor a lo bello y el buen gusto en el buen decir. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Hoy les tenemos que presentar que tenemos una invitada muy especial. Ella es la más grande. Es la más buena. Es un poco estricta. Es Palmira. Un aplauso, por favor. Señora Palmira. Buenas noches. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada que todos mis sueños estén haciendo realidad. Y que esta escuela cada vez suba más el nivel cultural del pueblo. Gracias por haber venido. Pero espere Palmira. No se vaya. Le tenemos una gran sorpresa. ¿Conoces la famosa banda de los de Diverto? Sí. Son las bandas de mis ex alumnos. Sí. Para los que no los conozcan, son los mejores. Son los más grandes. Son los chiviliscos. ¡Un aplauso! Buenas noches, gente. ¿Cómo está? Bien. Somos los chiviliscos y les vamos a cantar la canción El Balsecito de Oro. En el bosquecito de la grisa otoñal mueve tus vestidos. Los sacerdobos son testigos de nuestros recuerdos. Colchón de ogres, nostalgias, entre duradas cortezas y hojas. El aire serrano susurra melodías. El agua cristalina recorre su pase como la vida. Pintores embellecen, retoños de mi corazón. Tengaños atardeceres, refugio de nuestro amor. En el bosquecito de la grisa otoñal mueve tus vestidos. Los sacerdobos son testigos de nuestros recuerdos. Colchón de ogres, nostalgias, entre duras cortezas y hojas. El aire serrano susurra melodías. El agua cristalina recorre su pase como la vida. Pintores embellecen, retoños de mi corazón. Tengañosos atardeceres, refugio de nuestro amor. Tengañosos atardeceres, refugio de mi corazón. Tengañosos atardeceres, refugio de nuestro amor. Precuento européen, el aire serriano de espom Ludrich. El fuego varios de menos tenemos... Tengañosos atardeceres, refugio de nuestro amor. Los accesibiles y reias queものas. Los accesibiles de fresas son atardeceres. Tengañosos atardeceres, refugio de lo cual. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video